Bueno, pues buenas tardes ya casi a todos, aunque no hayamos comido todavía, pero pronto llegará. Y bienvenidos a esta última exposición en este curso de verano sobre las relaciones Unión Europea-América-Latina en ese marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea-CELAC. Hemos hablado sobre diferentes temas, todos muy interesantes esta mañana, pero llegamos a uno que creo que es fundamental. Y cuando hablábamos de ese nuevo orden mundial y esas relaciones, hay temas que no se nos deben pasar. Precisamente hablábamos de valores al cerrar la última intervención. Y para hablar justamente de esos temas cruciales también para nosotros, como son la desigualdad, la pobreza y esa realidad y mecanismos para afrontarla que pueden existir en las relaciones Unión Europea-América-Latina, tenemos con nosotros a Erika Rodríguez Pinzón. Ella es investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, es profesora de la UCM y además es asesora especial para el alto representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Sin más dilación y dando gracias a Erika por acompañarnos y también por la paciencia de haber aceptado ser la última en esta intervención, en esta jornada, sin duda muy interesante, pero que no dejará de serlo con su intervención. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis con hambre? Yo también. Entonces, vamos a hacerlo cortito, ¿vale? Vamos a intentar. Eso sí, no os quejéis si hablo muy rápido, porque claro. Bien, vamos a hablar, yo creo que de la última dimensión que tiene interés y que recoge un poco lo que se ha hablado a lo largo de todas las ponencias y es de la gente, porque justamente cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de progresa, estamos hablando de personas, de personas que normalmente sufren. Pero vamos a verlo y he mencionado, he llamado mi exposición, que no está puesta todavía, pero bueno, le he llamado las caras de la pobreza y la desigualdad en América Latina, porque es que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina y en general en la visión de Europa, desde Europa de América Latina, es la generalización. Entonces, yo lo que invito primero cuando hacemos cualquier exposición de América Latina es que empecemos por mirar el mapa. Verán que ustedes que hay un ismo lleno de países pequeñitos y luego una parte continental grande llena de países enormes, ¿cierto? Pues eso hace que la región sea muy difícil de generalizar. Ya de la geografía en adelante, es muy difícil generalizar la región. Por eso hay que ver y problematizar los fenómenos con más complejidad. Tendemos a hablar de en general de América Latina, yo también lo hago cuando escribo artículos, pero cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de respuestas, tenemos que mirar con más cuidado los detalles de la región. Entonces, voy a empezar por aquí, la desigualdad. Entonces, todos sabemos que América Latina es la región prácticamente más desigual del mundo. Ahí no les estoy contando nada nuevo, ¿cierto? Que esa desigualdad es un producto histórico, que es un producto de unas estructuras políticas, pero es una desigualdad en la tenencia de factores estratégicos y tiene que ver con esas condiciones geográficas, esa desigualdad. Entonces, como quería dar una visión un poco distinta de la que se suele poner habitualmente, que es el índice de Gini o simplemente la desigualdad en la tenencia de la riqueza, me he puesto este dato de los terratenientes en América Latina. Porque claro, la desigualdad no se produce simplemente porque unos tengan más dinero que otros y les paguen más por su trabajo. No, la desigualdad se produce porque hay factores estructurales que diferencian la forma en que las personas pueden acceder al mercado del trabajo y a las diferentes formas de creación de capital, ¿cierto? Uno de ellos fundamental es la tenencia de la tierra. Y fíjense una cosa interesante, el país que tiene una mayor concentración de tierra en manos de terratenientes es Colombia. ¿Cómo se explica el conflicto armado en Colombia que ha durado más de 60 años? Por la tenencia de la tierra. Entonces, miremos lo importante que son los factores específicos, el peso que tienen dentro de esa estructura de desigualdad. Y cuando vayamos a plantear soluciones, vamos a mirar con la lupa dónde se producen las desigualdades para poder aplicar políticas específicas. Fíjense ustedes que Colombia, Perú, Chile, Bolivia están entre los primeros puestos. Si ustedes van a ver la estructura geográfica de la región andina, uno de los grandes problemas que tiene la región andina, a diferencia del cono sur, es que las tierras productivas son pocas. El cono sur tiene muchísimas más tierras con alto nivel de productividad, pero en los Andes no es igual. En los Andes la estructura productiva es distinta y hay una mayor concentración de tierras ahí. Entonces, vamos a ver esas diferencias. ¿Qué pasa en Centroamérica? Son países con poca tierra, son pequeñitos. Ojo, son países con grandes problemas de conectividad, que tienen una conectividad interlazada entre ellos, dependen unos de otros en la construcción de carreteras. Ojo, que estas cosas influyen para que tengamos diferencias regionales tan importantes y para que nuestra aproximación a la región tenga que entenderlas. Voy a pasar a la pobreza. Este es el tema de la pobreza. Vamos mal en pobreza. Y vamos mal porque vamos retrocediendo. Y se habla de que la región latinoamericana va a tener una nueva década perdida, que nos hemos perdido en todos los indicadores de pobreza. Los economistas han hablado hace un rato y uno de los grandes problemas que tenemos es que, a pesar de haber tenido épocas de crecimiento económico muy importante, la capacidad y la sostenibilidad de nuestras políticas sociales es limitada. ¿Por qué? Porque está ligada a lo que ya nos había contado, nos contaron esta mañana, que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con la reprimarización. Y eso nos hace, como siempre ha sido la región, muy vulnerables a los choques externos. Y nuestra política social no es sostenible, no se sostiene a lo largo del tiempo, es frágil, las instituciones son incapaces de llevarla de forma sostenible a los que más necesitan. Y una vez sacas la gente de la pobreza, mantenerla en la clase media es muy complicado para los latinoamericanos. Probablemente muchos de aquí sois latinoamericanos y sabéis que cualquier cosa lo devuelve a honor a la pobreza. Que se le enferme el papá, que los hijos entren a la universidad, que tenga una desgracia. Entonces uno puede ser clase media porque tiene cierto nivel de consumo, pero de pronto cualquier choque a falta de colchones sociales y de redes sociales que permitan afrontar las dificultades de la vida, pues nos retrotrae la pobreza. Ese es nuestro dama. Sacamos gente de la pobreza y luego la mandamos de vuelta. Y luego les explico eso políticamente cómo influye, porque esto tiene un gran problema. Y luego si me dirán, en un lado tenemos los datos de pobreza. Voy a ir un poquito rápido para que no nos tardemos mucho. Pero a mí me preocupa más la tabla de al lado. Esta es la tabla de pobreza multidimensional. Saben ustedes que ya no trabajamos con pobreza solamente con cuánta gente tiene tantos dólares o no. Porque la pobreza es mucho más que eso. La pobreza es la pobreza de no tener contactos, de salir de los estudios, hacer un esfuerzo enorme en estudiar, gastarnos toda la renta familiar en los estudios y que luego los puestos se repartan por quien tiene conexiones. Eso es parte de la pobreza. La pobreza es que, por ejemplo, la pobreza tiene que ver con el acceso a la cultura. Tiene que ver con otras dimensiones que generan mayores brechas sociales. Y esa tabla de pobreza multidimensional que dice educación, condiciones educativas del hogar, rezago educativo, salud, acceso a los servicios de salud. En la primera columna están una serie de indicadores, muchos. Y en la otra de los países. Y fíjense ustedes cuántos campos en blanco hay. Los X quieren decir qué mide cada país. ¿Vale? Entonces, no me puedo alejar, pero qué mide país. Fíjense que pocas cosas medimos. Porque hay muchísimos campos en blanco. Si medimos pocas dimensiones de la pobreza, tenemos poca evidencia para diseñar políticas públicas. Y medimos pocas dimensiones de la pobreza porque tenemos poca capacidad institucional para levantar datos de nuestras… y porque tenemos baja calidad de algunas políticas públicas y la rendición de cuentas de políticas públicas. Entonces, ahí igual tenemos una clave de la pescadilla que se muerde la cola con nuestros problemas para solucionar la pobreza. Esos cuadritos, esos blanquitos en la tabla nos dicen mucho. ¿Vale? Bien. Voy a… Ay, perdón. Ay, me fui. Ah, aquí. Hace un rato, el secretario de Estado para América Latina Hablaba del drama de la migración. Y tengo que decir que estoy francamente en desacuerdo. La lacra de la migración. Empezando porque yo soy migrante. Y ser migrante no es una lacra. Ser migrante no es negativo siempre. Básicamente porque la migración como fenómeno hay que complejizarla. Sí, hay personas que salen de sus países porque no tienen otra alternativa. Pero también hay personas que salen porque tienen una frustración de sus expectativas en otras dimensiones. De hecho, normalmente los migrantes, excepto en situaciones muy dramáticas, no son los más pobres. Porque para migrar hay que tener con qué comprarse un billete aéreo. ¿Vale? Entonces, la migración es un fenómeno muchísimo más complejo. No es una lacra. Es un reflejo de muchas desigualdades y de muchos problemas que hay en América Latina. Y uno de ellos, y probablemente el más grave, es la frustración de expectativas de esos que han alcanzado la clase media de forma muy vulnerable y de aquellos que están sometidos a diferentes formas de inseguridad. Eso genera migración. Pero ¿cuál es el problema? Que la migración ya está aquí. Yo no puedo echar para atrás los 75 millones de personas que han migrado y que se han movido dentro de la región. Por tanto, no es una lacra. Es o una alternativa de futuro o una dimensión que tenemos que gestionar. Pero no puede ser negativa. Porque si yo abordo desde un punto de vista necesariamente negativo a los migrantes, estoy creando un problema social. ¿Bien? Y esto es buena parte de lo que ha pasado con la criminalización de los venezolanos, por ejemplo, de la movilización de los venezolanos. Lo cual, tenemos cuidado con la migración. Miremosla con un lente más amplio. No todo el mundo migra porque se está muriendo de hambre necesariamente. Una parte lo hacen. Pero ¿cuáles son las dimensiones que hacen que una persona está dispuesta al riesgo? Bien de cruzar el desierto, bien de cruzar el tapón del Darién o bien de romper todos sus vínculos sociales y moverse a otra parte. Porque, ojo, que ser migrante es duro. Yo lo sé. Yo soy migrante. Entonces, vamos a problematizar la migración y vamos a verla con mucho más cuidado. Y luego vamos a ver cómo ese fenómeno, en América Latina, concretamente, tiene que ver con el proceso de globalización y desglobalización que está ocurriendo ahora mismo. Y en ese sentido también lo vamos a complejizar más. ¿Por qué se están produciendo esos tránsitos que ustedes ven que corre el continente? ¿Por qué llega un flujo de corriente de africanos subsaharianos a Colombia para cruzar el tapón del Darién para subir por toda Centroamérica? Desde luego, como camino corto, es raro, ¿no? O sea, no es un atajo precisamente lo que tocan. ¿Por qué se producen estos flujos? Y tiene que ver con el gran desafío de la falta de migraciones ordenadas, procesos ordenados para migrar. Es decir, que la gente corra más riesgos y recorra más kilómetros tiene que ver con un grave problema que tenemos en el norte global con la construcción de los sistemas de migración, pero también con esas desigualdades regionales históricas que hay, que en lugar de resolverse han buscado nuevas válvulas de escape. Y esto es lo que tenemos que ver con cuidado. Esto es lo que nos interesa del tema migratorio. A mí me interesa explicar eso, no me interesa decir que todo es un drama y que todo es negativo, porque no lo es. ¿Y saben por qué? Porque además que nuestras sociedades en América Latina son cada vez más diversas. ¿Y hacemos de ello una ventaja o estamos condenados a la división y a la polarización? Entonces, ahora bien, la migración tiene un fenómeno, una dimensión muy interesante, que es el tema de las remesas. Entonces, dámonos cuenta del problema que tenemos con las remesas y lo que nos reflejan. Las remesas son un factor de desarrollo importantísimo. Las familias latinoamericanas, muchas viven de las remesas. Llevan a sus hijos a la universidad o al colegio gracias a las remesas, se construyen la casa, ¿cierto? Yo estoy aquí gracias a que hay un emigrante latinoamericano cuidando a mis hijos. Y ese emigrante, a su vez, manda dinero para cuidar a su hijo. Ha abandonado el suyo por cuidar los míos, cosa que ya nos ha hablado de bastantes injusticias globales. Pero bien, las remesas son importantes como factor de desarrollo, pero también nos están hablando de sistemas que no han construido otras formas de financiación, que sólo exportan gente y que sirven de válvula de escapa para tensiones sociales que no se resuelven con la política social. No hablamos de Centroamérica, no hablamos de una mejora en las condiciones de vida dentro de los países, de una mejor capacidad productiva ni una mejora de los empleos. Hablamos de que toda familia sacrifica a un miembro para que se vaya a Estados Unidos y mande dinero. Y la atención social, claro, se disminuye porque la familia ya tiene ingresos y entonces está menos enojada, menos con hambre. Pero eso no ha cambiado situaciones materiales. Entonces, nuestras remesas hay que repensar. Son una válvula de escape, nos dedicamos a producir gente para exportarla, como es el caso de Haití, cuyo mayor rubro es exportar personas. O la remesa se recomienda realmente en un factor diferencial de desarrollo. O sea, que entren para, no para la válvula de escape. Y otro punto importante es hasta qué punto regímenes que tienen serios problemas democráticos, de respeto de los derechos humanos, están fortaleciendo esas autocracias viviendo a punta de remesas. ¿Vale? Y este es un tema que hay que tener en cuenta en la región porque es muy grave lo que está ocurriendo. Bien. Otra de las dimensiones, y lo menciono ahora hace un momentito, que tiene que ver con la… otra de las caras y de las facetas de las que tenemos que analizar la desigualdad y la pobreza son la inseguridad. El mayor problema, en todos los países normalmente te dicen el mayor problema es la falta de trabajo. Pero dos o tres puntos después de la falta de trabajo está la inseguridad. Porque los que somos latinoamericanos sabemos que uno con miedo no vive bien, con el bolso agarrado así todo el tiempo. A mí en Bogotá no me dicen, cuidado, le roban el teléfono, sino cuidado, le roban el niño. Es un poco exagerado. Pero tenemos una… ¿por qué? ¿Por qué exageramos un poco con la… todos los turistas te dicen, tú, es que exageran un poco con lo de la inseguridad. Todo el mundo, uy, ten cuidado, ten cuidado. Pues porque tenemos una vivencia de inseguridad muy alta. El nivel de victimización, es decir, vemos el crimen muy cerca y vimos la posibilidad de sufrir en nuestra propia carne la violencia o la inseguridad y, por tanto, eso nos condiciona en nuestra toma de decisiones cotidiana. ¿Qué pasa en las sociedades que tienen altos niveles de violencia o altos niveles de inseguridad? Seguridad y violencia son cositas distintas, pero el coste de transacción de la toma de decisiones es más alta. Es decir, es más difícil confiar en el otro. Y cuando tú no confías en el vecino, porque el vecino te va a timar, porque el señor que pasa por aquí pidiéndose va a robar las ruedas de tu coche, porque todo es más caro, todo es más difícil. Es más difícil contratar una persona, no confías en ella, es más difícil hacer un contrato. Esto introduce costes de transacción. Lo segundo, introduce diferencias, desigualdades, por quién puede acceder a la seguridad o no. La seguridad en América Latina se compra, no es un derecho ciudadano. Y gastas una buena parte de tu renta o de tu ingreso personal en seguridad. Tienes no solamente en la alarma, sino en la forma en que te transportas, en las limitaciones que tú tienes en tu vida personal. Yo en ese barrio no trabajo, yo a esas horas no voy. La vida de las mujeres está muy condicionada por la inseguridad. Por dónde llevas a tus hijos, quién va a ayudarte con su... Todo está condicionado por la inseguridad y tiene un coste para la renta de las familias. Y además tiene una dinámica más. En ese proceso de insegurización de la sociedad, donde las relaciones están mediadas por una concepción de inseguridad, de vulnerabilidad de la persona, se tiende a criminalizar a colectivos concretos. Y esto hace que la pobreza sea más profunda. ¿Por qué hay colectivos como, por ejemplo, los jóvenes de barrios marginales o las personas de determinadas características raciales que tienen más dificultades para acceder a un mercado laboral formal, por ejemplo, porque hay una criminalización más profunda? Entonces, vamos a ver la pobreza, pero veámosla en estas dimensiones, entrando con la lupa, entender cuáles son esas... y no solamente como causa... La pobreza no genera la violencia por sí misma, los pobres no son más violentos, pero la inseguridad sí que genera pobreza. Entonces, vamos a ver eso. Estancamiento intergeneracional. En Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza. 330 años para que un niño que ha nacido pobre piense en que puede salir de la pobreza. Hace un rato nos decían, la profesora chilena nos decía que el proceso de reforma de las políticas de China que sacaron a buena parte de su población de la pobreza empezaron en el año 78, con Deng Xiaoping. 45 años. Lo sé porque es el año en que yo nací. Ya saben cuántos años tengo, lo acabo de confesar. 45 años, para sacar a miles de millones de personas de la pobreza. No es perfecto. Y lo hicieron a costa de la democracia. Bueno, sin el factor democracia. Que eso, digas que no, facilita bastante algunas cosas. Pero el coste que tiene que no tengamos expectativas. Y escuto lo que yo hablaba cuando hablaba del tema de la migración. Hay que profundizarlo, hay que verlo mejor. Y uno de estos es el problema de las expectativas. Pero es que el problema de las expectativas no solo hace que la gente salga de su país y se vaya a aventurar. También hace que crean opciones populistas. También debilita el andamiaje democrático. Y aquí hay un punto importante. Se ha hablado de la baja calidad de las instituciones. ¿Cierto? Claro, los populismos debilitan las instituciones. Y especialmente en una región que tiene una estructura política presidencialista, hiperpresidencialista, como la de América Latina, donde hay las tendencias autoridades, digamos que fácilmente encuentran salidas legales y constitucionales para presentarse. Entonces, el estancamiento intergeneracional es problemático. Limita las expectativas, limita la creencia en el sistema, erosiona la democracia. Y tiene efectos también en las expectativas. Por ejemplo, son mercados frágiles. Sabes que la gente no va a tener con qué consumir o con qué pagar una deuda, porque la pobreza está muy arraigada. Y mucho ojo que muchos de los problemas que tenemos en la efectividad de nuestras políticas sociales tienen que ver con una mala focalización de quiénes deben recibirlas. Esto lo retomaré en unos minutos. Informalidad laboral. Pan para hoy y hambre para mañana. Estas son otras de las dimensiones preocupantes de la pobreza y la desigualdad en América Latina. Otra de las causas. Nosotros tenemos las mayores tasas de informalidad económica, informalidad en el empleo. 82% en Bolivia, fíjense. 62% en Colombia. La gente informal no es que no tenga recursos. O sea, la informalidad no es necesariamente pobreza siempre. Hay profesionales liberales que están en la informalidad. El problema es que tiene dos dimensiones. La primera es falta de previsión y de estabilidad, no vulnerabilidad. Te pasa cualquier cosa. Hay una pandemia y, uy, ¿qué hacemos? Y la segunda es que no alimenta los sistemas fiscales ni los sistemas de protección social. Y entonces, cuando tenemos sistemas que están erosionados desde la base porque no hay contribución, pero tampoco tenemos incentivos para generar legalidad en el trabajo y formalidad. ¿Por qué? Porque muchas de las reformas laborales han sido reformas que se han hecho desde un marco neoliberal, en la cual digamos que se abrataba el trabajo para ser más atractiva a la región, pero no se mejoraban las condiciones de los trabajadores. En ese sentido, yo prefiero quedarme sin pagar impuestos, ¿no? Porque para total que se lo roben los de siempre. Es la percepción. La informalidad tiene un problema porque nos sigue dando el clavo y la puntilla justamente en ese debilitamiento de instituciones que deberían formar, ser más fortalecidas como, por ejemplo, la fiscalidad. Y por el otro lado, porque no se está creando bolsas de pobreza. Los ancianos en América Latina son pobres. Por ejemplo, en Colombia solo el 19% tienen acceso a una pensión de jubilación. ¿Y eso qué hace? Pues que cuando tú terminas de estudiar, tú no te lanzas a hacer el máster, no te lanzas a pagarle a tu madre que ya se ha quedado sin con qué… y te tienes que… ¿no? Y entonces es muy difícil salir de la pobreza cuando tú tienes cargas muy rápidamente. Inclusive antes de tener hijos ya tienes una carga familiar porque estás pasando la bolsa de pobreza de unos brazos a otros, ¿no? Y eso también tiene que ver con la migración. Buena parte de la migración, especialmente de las mujeres, tiene que ver con enviar dinero para los dependientes, con estas fallas estructurales del mercado laboral. A esto le tendríamos que agregar la baja productividad de las economías que tiene que ver con el… que tiene que ver con el… que es causa y consecuencia de este factor. Y por otro lado, ya para rizar el rizo, ya sé que me he pasado de tiempo, tenemos el problema del cambio climático y el impacto especial que va a tener América Latina, que es una región especialmente vulnerable. Y la habilidad que tenemos de construir sistemas para amortiguar y para lo que se llama adaptación y mitigación. Y aquí va a venir buena parte de la pobreza futura de América Latina. Corredor seco centroamericano, región del Chaco, zonas vulnerables con malos suelos, como por ejemplo ya hablaba de la región andina, van a ser fuentes donde se va a concentrar una mayor desigualdad. Ya está pasando, ya pasa. Pero no tenemos la… una de las debilidades es justamente la falta de capacidad para atender de forma no solamente nacional, sino regional. Y esto es algo que se ha apuntado ya muy bien aquí. La debilidad de la atención regional a estos problemas que sí que son comunes a toda la región. ¿Qué se puede hacer? Mecanismos. Por supuesto, pactos sociales y fiscales. Pero como decía, si uno desconfía del vecino, imagínense cómo desconfía de Hacienda. Hacienda no la quiere nadie, pero Hacienda hay que creer en ella para ser capaz de trasladar recursos, ¿no? Hay muchísimas resistencias a hacer reformas fiscales que son necesarias. Algunas que tienen que ver con la presentación de declaraciones por parte de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, no puedo focalizar porque no sé cuánto gana cada uno. Y eso nos debilita la cableda de las políticas públicas. Tenemos un problema de pactos sociales también con el trasladar y la solidaridad social que nos permite trasladar recursos a zonas más debilitadas. Cuando yo desconfío del pobre, cuando yo desconfío del barrio del sur, del negro, ¿cómo voy a apoyar políticas que les hace transferencias de recursos? Una cosa que uno se encuentra muy generalizado cuando trabaja en campo en América Latina es que como los pobres se dedican solo a tener hijos, ¿no? La condena desde antes o es que estos son perezosos, son vagos. Hombre, hay una debilidad en los pactos sociales porque hay unas brechas sociales simbólicas, no solamente materiales, sino simbólicas también, que han ido rompiendo la cohesión social. Y cuando hablamos de cohesión social, tenemos que entender que cohesión social sirve para esto, para que se puedan hacer pactos sociales, para que se pueda hacer traslación de riqueza dentro de la sociedad, para solucionar las causas estructurales. Y este es uno de los grandes déficits que tenemos. Otro lado que tendríamos los nuevos, el problema de la financiación, hay que ampliar la financiación, ya esto se ha hablado aquí, nuevos derechos especiales de giro, remesas para el desarrollo, hablar de cómo vamos a hacer el nuevo proceso con los materiales, raw materials, si vamos a hacer lo mismo que hacían, que hemos hecho con el petróleo y con el oro hasta ahora, que producen ingresos pero no producen empleo, porque son muy bajos en producción de empleo y eso nos hace especialmente vulnerables. Calidad de las políticas públicas. ¿Cuántos años llevamos hablando de calidad de políticas públicas? Yo creo que Adrián sabe que hace… O sea, la fórmula de calidad de las políticas públicas, instituciones fuertes, esto es viejísimo, lo sabemos hace mucho tiempo, pero sigue siendo uno de los grandes déficits y porque tiene unas condiciones estructurales. Hay un punto aquí importante, ponía ahí, no, Matsukato, Duflo, estamos viendo unas tendencias modernizadoras en la visión, hagamos misiones, entonces Matsukato y todos los gobiernos la contratan, le pagamos un montón de dinero para que propongamos las nuevas formas de desarrollo de América Latina. Pero ojo, que como seguimos teniendo problemas muy graves en la base, estas tendencias modernizadoras necesitan plantear innovaciones mucho más amplias que simplemente una misión económica. Por eso me parece fantástico los libros de Mariana Matsukato y, por ejemplo, en el caso europeo tienen, como decía, hay una desigualdad estructural entre las dos regiones que hace que, por ejemplo, esas medidas que plantea ella de misiones para la economía puedan ajustarse muy bien a Europa, pero ojo que en América Latina necesitamos más. Y por eso planteaba, por ejemplo, vamos a tener que ver un poco más a Duflo, cuando hablamos de Duflo, no sé, fue el primer Nobel de Economía, y uno de los grandes trabajos que han hecho es entender cómo hacen las políticas sociales para ser efectivas en los contextos específicos, porque hay que ajustar las políticas sociales a contextos específicos. Ya todos sabemos que no funcionan como ni varitas ni como fórmulas mágicas, pero cómo hacemos para tener evidencia que nos permita ajustarlas y mejorarse efectividad en los contextos específicos. Y ese creo que es más el problema que tenemos. Por eso hablaba que la focalización es un punto importante, la efectividad de políticas es importante y, sobre todo, aterrizarla en los contextos locales y vuelvo a llamar a mirar el mapa de América Latina y de cada país cuando ajustamos políticas públicas. Acuerdos de Estado, grandes reformas. Sí, hacen falta grandes reformas. ¿Saben qué problema tenemos? Una enorme polarización social, igual que en el resto del mundo. Esa polarización se traduce en polarización política y lo que nos lleva a la otra imagen, demagogias, populismo. El populismo lo inventamos los latinoamericanistas, con lo cual es un fenómeno bien conocido, pero tiene un problema y es que no hay capital político para las grandes reformas. Una cosa interesantísica que me mostraba en su gráfico, ahí se me ha olvidado tu nombre, en el gasto que tenemos en combustibles fósiles, por ejemplo, es el enorme coste social que tiene hacer las reformas para disminuir la subvención a los combustibles fósiles en América Latina. Cuando uno va a países como Ecuador, el coste fiscal de las subvenciones a el gas o en Bolivia a la gasolina es enorme, es un detrimento de las arcas públicas que además es regresivo, pero no hay capacidad política ni, digamos, y hay miedo a la movilización social que produce ese tipo de cambios que son necesarios. Entonces, claro, tenemos ahí un problema, que es que nos estamos generando, digamos que nos estamos dando el tiro en el pie, gastando los recursos en algo que no es progresivo y al mismo tiempo que se nos vuelve una bola de nieve. No podemos transformarlo. Esos grandes pactos para hacer esas transformaciones, esas reformas que apunten a mejores instituciones, a mejor calidad del empleo o a sistemas fiscales más progresivos, no tenemos el capital para hacerlos. Y esto a mí me parece que es de los grandes problemas. Gestión de la migración a largo plazo, como decía, no como problema, como situación que ya está en la región y que tenemos que gestionar. Y aquí hay un punto muy importante y es la incapacidad hasta ahora de gestionarla como un tema regional. Necesitamos el regionalismo, lo han dicho ya, pero un regionalismo con una agenda, con una agenda llena, no solamente de qué bien nos caemos latinoamericanos y qué necesidad sería ese regionalismo, sino con una agenda que tiene que ver con trabajo, por ejemplo, combate al crimen organizado a nivel regional, que tiene que ver con la construcción de una agenda de gestión de las migraciones y de los tránsitos organizados, al menos con contar cuántos migrantes pasan por nuestros países y qué rutas toman. Eso ya, con eso empezamos a tener una base. Agenda de igualdad de género, por ejemplo, unas grandes brechas de la región y uno de los grandes desafíos. Y ahí tendría que ligar la de la género y la de los niños. Es una región con niños, es una región que tiene jóvenes y eso es un activo para el mundo hortal como está, especialmente para el norte global. Bien. Otro punto importante, gestión de la atención con grupos emergentes de representación. Voy a terminar rápido. Gestión de atención emergente con grupos de representación. Tenemos grupos que están consiguiendo representación política. En la región no todo es malo, también hay avances positivos. Vemos más representación de poblaciones afrodescendientes, vemos más representación de poblaciones indígenas, pero también vemos más tensión social alrededor de ello. Y esto va a crecer, no va a ir para atrás, porque además tenemos, ya lo mencionaba Aurea, tenemos derechas natalistas creciendo en la región. ¿Cómo vamos a gestionar la tensión social entre esos diferentes grupos de representación? Si así no más tenemos el problema de polarización que tenemos. Esto hay que abordarlo y hay que enfrentarlo y hay que saber que la tensión va a ser creciente y va a imponer nuevos desafíos a la agenda pública. Finalmente, un regionalismo, bueno, que hablaba un poco de regionalismo consentido, cadenas de valor agregado que ya se han mencionado, gestión positiva integral de la mediación, gestión regional de desafíos de seguridad. Y muy rápido, desde la Unión Europea. Hay un apunto, ya hay muchas cosas que Aurea mencionó y no las voy a señalar, pero sí hace un rato se proponía una cosa muy interesante. Vamos a hablar de cómo nos podemos organizar para afrontar desafíos conjuntos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han dicho en muchos de sus discursos que tienen una incapacidad para la transición energética que tiene que ver con la falta de skills, de capacidades. Y América Latina tiene gente joven y unos sistemas educativos que no son del todo malos, que proveen bases suficientes. Oye, pues igual la formación conjunta de personas para abordar esos desafíos desde el punto… O sea, hay cosas efectivas que se pueden usar y esa agenda se puede dotar de contenidos que van más allá simplemente de los valores que son, como decía Aurea, indispensables y sobre los que yo quiero construir la relación. Yo les juro que no quiero ser china, yo quiero seguir hablando en esta clase de lo que quiera, pero tenemos que buscar esos puntos en los que nuestros intereses, nuestras expectativas, nuestros valores convergen y son cosas materiales. Y finalizo ahí porque ya te he hablado mal yo en parte de los temas que estaban aquí y porque tenemos hambre. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Edica, por esta intervención. La verdad que has traído sobre la mesa, has puesto sobre la mesa dos temas fundamentales, como es el de la desigualdad y la pobreza, cómo afrontarla. Sobre todo has hecho ese análisis de los diferentes factores que nos llevan a esa pobreza, a esa desigualdad y también has analizado las posibles soluciones y los mecanismos de solución. Como has dicho, no tenemos ya tiempo, nos hemos pasado un poquito. Yo creo que ahora durante la comida podremos seguir con el debate. Decir que Ericka también va a estar en nuestro curso sobre valores europeos, con lo cual creo que va a ser especialmente rico. Sí me gustaría decir cuando, simplemente, y yo creo que habría que decirlo, también cuando has hablado del tema de la migración, yo creo que para nosotros es una suerte que seas migrante y que estés aquí y que puedas estar aquí con nosotros por lo mucho que nos has aportado. Ha sido, sin duda, una guinda en el pastel de la jornada que hemos tenido hoy. Le agradezco enormemente. Y sí me gustaría simplemente terminar con esa reflexión de que cómo, porque también es de lo que se trata de hacer en estos cursos, de reflexionar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa y cómo los migrantes también pueden aportar a esas soluciones, ¿no? Cuando tienen esa capacidad de poder debatir de manera libre, democrática y de alguna manera poder influir en su territorio para mejorar las cosas. Entonces, creo que tu aportación ha sido muy interesante a nuestro debate y te lo agradezco enormemente. Un aplauso y nos vamos a comer. Nos vamos a comer.